¿Qué consecuencias puede tener? Pues tener que diga que no necesitan hacer un referéndum, que ya lo hicieron y que lo que se deslegitimó fue la operación del 155 más las sentencias contra ese proceso. ¿Lo pueden decir? Y ahora lo dirían con más razón que, como lo decía esta mañana este señor que estaba en las Cortes presumiendo de que ya estaba pactada la amnistía. Por lo tanto, yo no quiero, ni puedo ni quiero en este momento responder al gobierno, al gobierno de la nación, porque todavía no sé lo que va a hacer y reclaman que necesitan tiempo para saber lo que van a hacer. Sí puedo responder a las preguntas fundamentales que nos plantean. ¿Quién? Un fugado de la justicia y un perdedor de elecciones. ¿Significa algo que el PSC de Salvador Illa tenga más del doble de representación que cada uno de ellos o que ellos junto más la CUP? ¿Que tenga más representación que tenga más representación? Significa algo. ¿Que se han hecho cosas bien en Cataluña? Sí. Pero si se les ocurre ceder a la tentación de derecho de autodeterminación o de amnistía, aparte de ocurrir esta secuencia, ¿qué les digo? Dicen, no, si no van a hacer, lo oigo decir por ahí en los debates, si no van a pedir ahora un referéndum porque lo perdería y no sé cuánto. Digo, oiga, usted no entiende cuáles son los principios. Si no importa que lo pierdan una vez, lo pedirán otra vez y otra vez y otra vez. Lo que aseguro es que no volverán a pedirlo si una vez ganan. Eso ya es mortal necesidad. Para nunca más.